Multitudinaria marcha en La Habana en solidaridad con los palestinos. El acto de casi una hora fue encabezado el jueves por el presidente Miguel Díaz Canel, su esposa Liz Cuesta y el primer ministro Manuel Marrero. Bueno, por defensa de la causa palestina, el pueblo de Cuba siempre ha tenido victoria a defender las causas justas. La movilización convocada por la juventud comunista cubana se realizó sobre un tramo de la costanera del Malecón, donde se ubica la embajada de Estados Unidos frente a la que se gritaron consignas. En la manifestación también participaron algunos jóvenes palestinos que cursan estudios de medicina en la isla. Somos parte de la heroica resistencia unida que está defendiendo Gaza y toda Palestina. Nosotros no somos terroristas ni animales como dijo el ministro de Defensa, señorita. Somos nosotros luchadores por la libertad y la justicia y la paz. La marcha también coincidió con la visita a Cuba del relator de Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore. Durante las últimas semanas, La Habana y otras provincias del país han acogido marchas y concentraciones en solidaridad con los palestinos. Esta es la mayor desde el inicio de la guerra, desencadenada por un ataque en suelo israelí del movimiento islamista Hamas, que dejó 1.200 muertos y más de 240 secuestrados según las autoridades israelíes. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva contra Gaza que, según Hamas, ha dejado más de 15.000 muertos en este territorio palestino, entre ellos 6.000 niños.